hermanos de la fe y resulta que son unos mentirosos, que son perversos, que son ingustos, que hacen lo malo. Y nosotros confiando, ay, mi hermano me ama en Cristo, mi hermano me quiere en Cristo. La Biblia dice, no confíes en tu hermano, no confíes en tu hermano, dice la palabra de Dios. Entonces debemos cuidarnos, debemos confiar en Dios, debemos hablar con Dios. Si tienes un problema, cuéntaselo a Dios. Si tienes aflicción, cuéntaselo a Dios. Si tienes escasez, cuéntaselo a Dios, porque a veces los hermanos te quieren escuchar, pero es para 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 decírselo a otro. Y cuando te das cuenta, tu problema lo sabe toda la congregación, tu problema lo sabe todo el ministerio, tu problema lo saben todos los pastores, todos los hermanos, porque ese hermano con que tú confiaste lo ha divulgado de una u otra manera. Gloria, Señor, a tu nombre. Tremenda palabra. A veces nos ponemos a escuchar hermanos y resulta que esos hermanos, tú le estás escuchando lo que está diciendo y está hablando mal de otros y resulta que van y después dicen que fuiste tú el que hablaste, que fuiste tú el que criticaste, que fuiste tú el que murmuraste. Por eso cuando me vienen a hablar a mí de un hermano, de un pastor o de alguien, le digo no, hermano, vaya y se lo dice a él, vaya y trabaje y se lo dice a él, arregle su problema con él, vaya porque se lo va a basar en su corazón mejor. No, no, no escuches a tu hermano cuando viene a hablar de otro hermano, porque así va a hablar de ti cuando salga de ahí. Te bendigo ricamente y poderosamente en el nombre de Jesús.